bueno señores estamos ahora con los muchachos de los rompe piedras oigan lo que hay estamos aquí en el pozo caliente el pozo caliente los muchachos están metidos en el pozo ellos ahora mismo van a participar vamos a tirar un globo para arriba y el que lo apare sin explotarse en la mano puede sacar y recalificar uno de sus compañeros ahora así cuando lo aparece le explotó como tan chapulín en el suelo casi entonces empezamos como el juego no tú la tira para arriba si tú la par y te cae y te cae buena tú puedes calificar uno de ellos pegándose ahora si se te explota a ti tú pierdes el chitoso del café había uno como bebiendo café y dejó el café aquí que fue el chapulín colorado chapulín ese café es suyo ese café es suyo ese café yo se lo traje a Mr. Black a él que haga con él lo que quiera de ahí para allá Mr. Black pero yo no se lo pegue pero me lo voy a beber vamos a darle señores viene a la cuenta de tres rubia entra a la cuenta de tres dice perdió 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 pero que hago perdiste pero que yo no sabía pero tú sí sabía para tirarme otra no usted perdió que hacer salir que no compadre pero dame otra oportunidad otra otra el equipo ha pedido que le den otra oportunidad si o no el globo está calificado está bien que es que todos quieren aprovechar el derecho de la belleza viene señores viene 1 ay 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 ¡Ahí! ¡Tú! ¿Por qué hay chapulín? ¿Por qué no se ve ahí? ¡Activo la tuya! Yo no me daba cuenta que iban a explotar para acá ¿Por qué? Porque estaba mal con el café Estaba mal con el café ¡Estaba mal con el café! ¡Se aprovechan! No, es así Es así ¿Qué va a pasar con el chapulín en esa edición? ¿Qué pasará con el chapulín en esos próximos chapulín? El chapulín siempre pierde el primero, no hay suerte ¡Chapulín! Por favor pegue una El chapulín Colorado jamás ha sido derrotado Aquí dos veces Tres, dos ¡Chapulín, cola! ¡Cola! ¡Fuera! 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 ¡Ven! ¿Por qué? ¿Usted está de acuerdo con ese ¿Usted está de acuerdo? ¡Fue con mala fe! ¡Chapulín! ¡No, no! ¡Chapulín, mira! ¡Chapulín! ¡Chapulín! ¡Ni tú mismo pudiste defenderte! ¡Pero cómo me voy a defender así! ¡Dale, ven! Señores, vamos a ver ahora le toca a Álvaro Gracias producción que nos cobró un peso aquí Viene Tres Álvaro Seguro ¡Tira, coño! Ven, ponte aquí, ponte aquí, ponte aquí ¿Está seguro? ¡Tírala, tírala! Venga, 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 venga ¿Qué haces el chapulín ahí? ¡Chapulín ahí! ¡Chapulín! ¡Ya! 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 ¡Está afuera! Álvaro estaba loco porque le quitaste la con este Espero que algún intercambio es una botella para los poloches mojados ¡Voy! ¡Señores! Ahora te toca a ti, te quitártela En verdad lo que yo he pasado hasta el punto del juego Yo me siento agradecido por mi pueblo, República Dominicana Sí Que me ha ayudado en estas semifinales Espero que me apoyen Está hablando mucho ya Recuerda que tú tienes una oportunidad Tiene uno Haciendo como una promesa, ellos pidiendo Recuerden que él tiene una oportunidad de esa base Si saco uno de ustedes por entrar, es así ¡Vamos! ¡Ay! 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 No puede salir No puede salir de ahí ¡No puede salir! No puede salir Y con qué mala fe que él lo está haciendo ¡Ea Álvaro! ¡Ea Álvaro! ¡Ea Álvaro! ¡Ea Álvaro que le va a dar! ¡Ea Álvaro que le va a dar! ¡Ea Álvaro! ¡Ea Álvaro que le va a dar! ¡Ay! 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 ¡Toma! yo sabía yo sabía yo sabía yo sabía una pregunta pero a Álvaro no se le cayó la pelota ahorita lo sospeché desde un principio no, sí pero ya estoy, ya estoy porque él ganó si la había caído está descalificado sí, sí, sí ay, ay, ay alza tú crees que eso es justo tírala tan alta alza él pensó que eran dos granos esa parte yo quiero que tú la devuelvas ok, ok señores increíble tenemos que sacar también las mujeres además son los hombres recuerda que si tú la para si cae la de acá está descalificada si la para puede pegar uno de ellos y ya está esa vega ok tú perdiste que se va a cambiar no, tú la cambiaste la tuya no, no, no yo no voy a jugar con esa porque yo sé que se va a romper porque esa está rota esa está rota está rota no, no, no está dura dale apárala 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 no la dejes caer fíjalo ey eso es trampa le bucó la mano floja no como fue ahora aquí se cambia y me sale un trampa pero con dios no sé dame ve si tiene una oportunidad no si se le cae ahora a él si se le cae se le calificó tiene una oportunidad de hacer la vida y volverte a ti voy tendiendo voy ya te sacó Te salgo... ¿A él no le tocaba otra oportunidad? Sí, era así, el huevo era así. Él lo hizo así, todos hicieron así. Sí, le tocaba de nuevo. Sí, te salgo. Yo quiero una oportunidad para... No, a ti se te cayó. Se te cayó, se te cayó. Pero déjame a mí. Yo soy el huaximán. Yo soy el huaximán, entonces, el hijo de mafeta. Voy, voy. Ya, se te cayó. Se te cayó, se te cayó. Patrón, viene. Vamos a ver, entonces, ponte aquí de frente. A la otra cámara. Voy, patrón. ¡Ay! ¡Ay! ¡Tú! ¡Él no está! ¡Él no está! ¡Él no está! ¿Quiénes quedan? ¿Quiénes quedan? Queda la rubia, queda Patrón. ¿Y a él no lo sacaron? Me va a engañar, me va a engañar. Ok, vamos a darle. Eres tú que picha. Entonces, señores. Luchando por los 10 mil pesos. Pero yo lo charqué a él que lo hace ahí. ¡Ay! Mentira, yo no se me metes. Es cuando se le cayó. Es cuando se le cayó. A mí no se me cayó. Espérate, espérate. ¡Señores! 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 Si no vas a tener que meterme a mí. ¡Señores! ¡Me meten a mí también! ¡Señores! 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 Silencio, silencio. A mí lo que me gusta es que está todo el mundo discutiendo y nadie le hace caso a Chapulín abajo. ¡Chapulín! ¡Ellos! 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 ¡Ell! ¡Ell! El. salvó su oportunidad cuando la paro y no se le cayo y se metió. Ahora él viene, si se le cae la bola... ¡ Vamos, a por los ojos! ¡No es que eso sea así! aquí se hace la vaina por la derecha nunca temió nunca temió tu papá temió a ti yo me encuentro una situación y cuando te voy a decir qué es lo que más presta le voy a decir una cosa este tipo está loco mira tu cangreja soy consciente de que ella se me quitan los cordones y ella me hizo un nudo vacanísimo no se me ha soltado señores viene aquí en silencio voy ahí dale ahí a la pala a la es que yo me metí o no me dijo en qué mientras estamos tirando como allí están haciendo competencia de nalga ahora ubica este pájaro el participante pierde cuando deja caer la pelota voy 3 2 vamos a ver entonces está descalificado por los 10 mil pesos señores en este contenido rompe piedra y tiene el el pozo caliente ay 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 fallo perdite descalificado dale pañito voy voy no se pudo que voy a besos jugados ah no pero tu quieres que ya gane ay 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 ese salón ese salón esa mujer así como ella cuando uno le dice cuanto el salón son 10 ella esta malilla DJ tienen contigo ¿Qué puntería tienen contigo? Ya afágame Dios, ya afágame Dios No sé quién te dio, pero si al muere, si al muere señores Así mismo, de esta forma Te pedimos, te pedimos Te pedimos, no rompe pierda